Hace dos meses han pasado exactamente y hasta ahora poco se conoce del paradero de la joven abogada Flor Palomino Maturano. Ella desapareció en Pisco en junio y, seriosamente, un día salió a trabajar y no regresó más. Su familia, Iñica, está desesperada. Conozcamos un poco más de la historia. Adelante. Esta es la última imagen captada de Flor María Palomino Maturano. Se trata de una joven abogada de 36 años que desapareció hace dos meses en Pisco luego de salir de casa a realizar una diligencia de trabajo. Las investigaciones policiales apuntan a que se trataría de un secuestro. Tal como se ve en este video, el día de su desaparición Flor vestía un pantalón negro y una chompa rosada. ¿De qué manera podemos suplicar apoyo? ¿Cómo puede ser posible? Por favor, ayúdenos. Por favor, ayúdenos. Manden al equipo especializado de acá, de Lima, para que nos puedan ayudar. La familia indica que Flor pudo encontrarse con su expareja Hipólito Javier Yaquetaipe, quien purgó condena por secuestro el año pasado. Extrañamente, de la cuenta bancaria de la víctima ya se ha retirado 20 mil soles. La policía, por su parte, ha detenido a tres sujetos implicados en el presunto secuestro de la abogada. Asimismo, su expareja también ha sido capturado. Ya hay algunos capturados, implicados en el secuestro de mi hermana. No hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? Encontrar a Flor María. Encontrar a Flor María. No se obtiene ese resultado, porque lamentablemente los delincuentes tienen más derechos. Ellos no dicen nada, no dicen nada y simplemente queda así. Y simplemente queda así. ¡No querías eso! ¡No querías eso! ¡No querías eso! ¡No querías! ¡No querías! ¡Por favor! Según algunos testigos, Flor habría sido vista deambulando sin rumbo por la Panamericana Sur, muy cerca del pueblo joven San Miguel en Pisco. ¡Ayuda para Flor María! ¡Por favor! Estamos a la espera. Estoy esperando. A ver si de la de Lima nos apoyan. ¡Hemos presentado documentación! ¡Estoy a la espera! Dos meses han pasado. ¿Podrá esta familia reencontrarse con Flor? ¿En qué proceso se encuentra la investigación de su desaparición? En instantes lo averiguaremos. Estamos con Isabel Palomino, que es hermana de esta abogada desaparecida en Pisco. Hace un mes, señores, exactamente, ella desapareció. Salió de su casa y nunca más regresó. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, doctora Guillén. Cuéntame, mujer, ¿qué fue lo que sucedió con tu hermana? ¿Cómo ha sido una abogada tan exitosa como tu hermana y no reconocía en Pisco? Desapareció de la nada y hasta ahora no tienen ninguna noticia de ella. ¿Qué pasó? Mi hermana se desaparece el día 16 de junio. Ella le llamaba insistentemente a esta persona. Ella salió por, supuestamente, un terreno. No se le encuentra hasta el día de hoy. Si bien es cierto, han encontrado, han atrapado, ¿no?, al imputado. A ver, hay un sospechoso, ¿verdad? ¿De quién sospecha la policía y por qué lo habrían capturado? Las investigaciones dicen a Javier, Hipólito Javier Jaques Taite. ¿Qué relación tiene tu hermana? Él es el que se ha llevado a mi hermana con engaños y le ha retenido. La tiene secuestrada. ¿Qué? A ver, a ver, ¿qué es este hombre que menciona? Él era, anteriormente, era su ex enamorado. ¿Ya? De mi hermana, hace 12 años atrás. No sé cómo llegó a contactarse con ella. ¿Ya? Y ella, prácticamente, no sé, por miedo o qué le creyó. Se ganó de nuevo su confianza y cuando se enteró que mi hermana estaba buscando un terreno, él le ofreció, supuestamente. ¿Ya? Por eso era que la llamaba. O sea, por eso es que tú citas al ex enamorado de hace 12 años de tu hermana de tenerla secuestrada en este momento. Señorita, hay videos donde que él se la lleva. ¿Qué? Esto no es que se cree, no. Él la secuestrada. Están preguntando que tu hermana hace un mes exactamente, un mes ha desaparecido. 53 días, señorita. 53 días. Y que el ex enamorado, que ella tuvo hace 12 años, la tendría secuestrada en este momento. Sí. ¿No? ¿Ellas las ha llamado a ustedes? No, él está detenido ahorita. Pero, ¿cómo? No quiere hablar, simplemente no quiere decir, ¿dónde está mi hermana? No quiere delatar a sus compichas porque son más personas implicadas, no solamente él. Son más. Los sospechosos están también, que tienen prisión preventiva, están implicados. ¿Cómo que él no quiere hablar? O sea, ¿él ha reconocido que vio a tu hermana? Simplemente, como ahora hacen, que no dicen nada, la ley del silencio, que tienen derecho a eso. ¿Y no quiere hablar del tema? Así es, señorita. Nosotros no somos un objeto. Dios mío. No somos un par de aretes que nos podemos perder. No es posible que hasta ahora no encuentren a mi hermana. Habiendo pruebas, habiendo más implicados, hay más personas que tienen que pagar por esto. Necesito, solicito ayuda. Por favor, al fiscal Luis Neiser, Laura Ortiz y al señor juez del tercer despacho de la segunda fiscalía provincial penal corporativa de ICA. Cumpla, por favor, con la entrega de copias certificadas de capeta fiscal 4475-2022. En relación a la intervención a este imputado. A ver, 53 días desaparecida tu hermana. 53 días desapareció una abogada muy exitosa en Pisco. Hay un sospechoso que es el ex enamorado de hace 12 años, que en este momento no quiere declarar, o sea, no quiere decir nada, nada. Así es, señorita. Se ha cogido al derecho del silencio, no quiere hablar, no quiere hablar. Y ellos indican que este hombre que está detenido la tendría secuestrada y no quiere decir dónde está la hermana. Vamos a irnos a Pisco con Joana Ramos, nuestra corresponsal en Pisco del programa, vía Zoom, porque toda la ciudad de Pisco se ha levantado ante semejante denuncia, ante semejante hecho. Una mujer, una abogada desaparecida en Pisco hace 53 días, señores, y hasta ahora no hay ninguna pista de ella teniendo detenido que no quiere hablar. Buenas tardes, Joana. ¿Te escuchas? Sí, bueno, bien, me ubico acá en el frente de la comisaría de Pisco, a donde se vienen reuniendo amistades, piquenios, familia de Flor María Palomino Manturano, desaparecida hace 53 días en la provincia de Pisco. Las familias están pidiendo justicia, están pidiendo justicia. Veo, Joana, que se ha concentrado mucha familia de esta mujer desaparecida en Pisco y vecinos también que la conocen pidiendo justicia a las afueras del Poder Judicial. Evidentemente, señores, esta mujer, Flor María Palomino Manturano, una abogada exitosa en Pisco, se suma a la gran lista de nuestro país de mujeres desaparecidas, de mujeres violentadas, de mujeres que hasta el momento no tienen justicia, porque muchas de ellas no las encuentran, y a muchas de ellas las siguen buscando, y autoridades competentes hasta ahora no hacen una investigación correcta. Joana, vamos a escucharlo. Claro, lo que ellos exigen, señores, es que evidentemente, teniendo un testigo que estaría detenido, según lo que nos cuentan sus familiares, no quiere hablar nada de lo que ellos piensan, que obviamente habría presuntamente maquinado el ex enamorado de hace 12 años, y que la tendría hace 53 días secuestrada a esta abogada muy exitosa en Pisco. Una abogada mujer, que ha desaparecido en 53 días, es un calvario para ti, Isabel. Sí, señorita. ¿Cómo ustedes han vivido todos estos días, mujer? Señorita, nos cansamos, no tenemos ayuda de nuestras autoridades. A la dirincre de Lima se le ha pedido reiterativamente la Fiscalía de Pisco, que por favor, en mí, personal especializado, no vienen. Todavía están viendo el caso, por favor, somos un ser humano, es un ser humano el que está perdido, el que la tiene desaparecida. Ayúdenos, no la den por muerta, a mi hermana lo están dando por muerta, por eso no la quieren buscar. Necesitamos ayuda. Por favor, a la población, a la población peruana, ayúdenos a encontrar a estas dos mujeres que cobraron el dinero de mi hermana. A la peruana, a la peruana, Jessica Ipón Torres Reyes, con DNI 45. Tranquila, tranquila. Tranquila. 6, 8, 85, 28. A los venezolanos, por favor, yo sé que hay gente de bien. Escúchame, está bien. Si ven hasta Venezuela. Tráeme agüita, por favor. A Miguelina Breguer, cerqueira, con su carnet de extranjería 42, 25, 803, por favor, denuncien a la policía. Escúchame, 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 necesito que te tranquilices. Escúchame, escúchame, la mejor forma de poder ubicar a tu hermana, la mejor forma de que tu hermana aparezca en este país donde muchas mujeres, señores, donde muchas mujeres están desaparecidas, donde muchas mujeres nadie las busca. Y como dice Isabel, las dan por muertas y se olvidan de sus casos, se olvidan de seguir buscándolas para un familiar. ¿Cómo le explicas? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le puedes hacer sentir que tu familia, tu hermana podría estar muerta y que por eso dejan de buscarla? Eso, señores, es indolencia, falta de empatía de un sistema judicial que hasta el momento luchamos y recontraluchamos como mujeres en este país. ¿Cuántas marchas se ha dado? ¿Cuántas fechas importantes tenemos en el país para que nos escuchen como mujeres, para que nos busquen como desaparecidas, para que nos hagan justicia por la violencia que ejercen hacia nosotras? ¿Cuántas veces más quieren que sucedan este tipo de marchas? ¿Cuántas veces quieren que los familiares lloren, estén como Isabel, para que nos escuchen? Ayúdenos, por favor, población. Ellos están andando libremente, ya están acá en Lima. Camina libremente. Sus seres queridos saben dónde están, que ya no van a llegar. Y también nosotros no. Y no sé si voy a volver a ver a mi hermana. La esperanza es la que tenemos hasta ahora, Lady. Pero no viene la policía especializada. El general, Luis Vera Villanueva, ¿qué espera? Por segunda vez le pide ayuda a la Fiscalía de Pico. Escúchame esta vez, hay tantas cosas. Escúchame esta vez. Mi hermana tiene derecho, Lady, tiene derecho. ¿Qué le han hecho todo este tiempo? Ese hombre la ha tenido, mi hermana drogada, la ha maltratado. No sé si hubiera hablado. Yo lo sé. Que la golpeaban para quitarle su dinero. Escúchame. Escúchame. Señorita, ayuda, por favor. Vamos a ayudar a la producción, por favor. Ayúdenme. Esta que se pone... Escúchame. Que la población... Escúchame, toma un poquito la vuelta. Yo sé, señores, que es muy difícil quizás en este momento... Ayúdame, por favor, con producción. Ayúdame. Ayúdame a la población entera. Yo sé, señores. Ven con esa mujer. Ahí está la foto de la... Yo sé que hay muchas personas implicadas en este caso. Mucha gente implicada y que son 53 días que esta familia y su hermana no ven a la abogada en Pisco, a la mujer llamada Flor María Palomino Maturano. No la ven hace 53 días. Y el sistema judicial, ¿qué es lo que les hace sentir a esta familia? Que no la van a buscar más, porque probablemente ya esté muerta. Estos señores me duelen el corazón como mujer. Como mujer que ha pasado también por violencia. Porque entiendo claramente el sistema judicial en el Perú que tan indolente, tan falta de empatía puede ejercer no solo hacia la víctima, también hacia la familia de la víctima, señores. Y lo que pasa con esta mujer es que ha desaparecido y tiene un testigo detenido y que no quiere hablar. Se ha cogido el derecho del silencio. Nosotros tenemos un video, tenemos un video, señores, que sería el último video cuando fue vista por última vez la señora Palomino, la señora Flor María Palomino Maturano, una abogada exitosa en el Pisco. Vamos a verlo, adelante. Este sería el último video de la última vez que se le vio a Flor María Palomino Maturano, una abogada exitosa en Pisco. Nunca más se la volvió a ver después de ese video. Ella se iba de visita supuestamente o encontrarse con una persona para un negocio de algún terreno, según lo que nos cuenta su hermana Isabel. Ese día, ¿a dónde se iba tu hermana? Y la engañó, así la pudo captar. Y de ahí mi hermana tiene conexión hasta cerca de las 6 y 50, que fue el último WhatsApp que ella envía. Después se desconecta su celular. Al día siguiente, no podemos comunicarnos con ella. Le buscamos en su casa, no la encontramos. Ya este hombre la tenía, junto con sus compinches. La tenía en Monteverde. Junto con esos implicados que ahorita están con prisión preventiva. ¿De dónde tú tienes la información que este hombre la tenía con compinches? Las investigaciones, señorita. ¿Ok? Las investigaciones han dado con todo eso. Ninguno de ellos quiere hablar. Ninguno de ellos. Ninguno de estos cómplices y la persona que es presuntamente responsable, que sería el ex enamorado. ¿Cuál es el nombre de este hombre? Hipólito Javier Jaques Taipe. Este es el nombre del hombre que presuntamente sería el presunto secuestrador de tu hermana. Señorita, él es el secuestrador. La tiene secuestrada y que no quiere decir dónde está tu hermana, a pesar de que está detenido. Ellos son los cómplices. Tenemos en pantalla, señor director, póngale pantalla completa. Este hombre que ve en pantalla sería el presunto secuestrador, el detenido, el presunto responsable de la desaparición de Flor María Palomino Maturano, una abogada exitosa en Pisco, que en este momento está siendo buscada hace 53 días. Miren ustedes, es el rostro de este presunto secuestrador. La fiscalía de Pisco ha pedido por segunda vez reiteradamente al ministerio, a la fiscalía de ICA, al tercer despacho de la segunda fiscalía provincial corporativa penal de ICA, que mande las copias certificadas de la carpeta fiscal número 4475-222, para que tome el caso las investigaciones, la fiscalía de Pisco, ya que a él lo han atrapado con sus celulares. Y en esos celulares está, ¿dónde está mi hermana? ¿Con quién la dejó? ¿Dónde la llevó? En los celulares habría información. Y no le quieren dar hasta ahorita. Ya han pasado dos semanas que la han capturado, a él la han capturado el 23 de julio. Y no dan. ¿Por qué esa desidia con mi hermana? ¿Qué pasa con nuestras autoridades? ¿Por qué no le dan las facilidades? O sea, por siempre burocracia. 14 días, señorita. ¿Qué le ha podido pasar a mi hermana? ¿Por qué protegen a ese hombre? No sé, no sé qué pensar. Él es hermano de un asesor, de un candidato regional. Él era el exalcalde de Pisco, renunció. Y ¿sabes qué, señores? Estamos a puertas de cumplir cinco años del 13 de agosto de Ni Una Menos. Cinco años de esta marcha tan histórica que sucedió en nuestro país, donde más de un millón de ciudadanos se concentraron para pedir justicia al clamor de muchas madres y hermanos de distintas familias, pidiendo justicia por sus desaparecidas, pidiendo justicia por las mujeres violentadas. Y este caso de esta mujer, María Palomino Maturano, que está desaparecida, una abogada exitosa en Pisco, no es diferente a todo lo que hay en el país. Como algo, como si fuera común, que no se parezcan. ¿Acaso no valemos igual? No necesitamos ser hombre ni mujer, somos ciudadanos. Así es. Que trabajamos. ¿Por qué a nosotros no hay justicia? Yo confío en mi policía. Confío, pero se me van las ganas. Me siento abandonada. El único que nos ha apoyado es el mayor Dionisio. Mayor Dionisio. Dionisio, por favor, no abandonen el caso. Qué lamentable, señores, escuchar. Siga buscando, mi hermana. Qué lamentable es escuchar, de verdad, decir que uno confía en su policía. Y hace mucho tiempo, señores, hace mucho tiempo, se está luchando por justicia a las mujeres en el país. Hace mucho tiempo estamos abogando por ella y sus derechos. Hace mucho tiempo estamos luchando con familias para que encuentren a sus desaparecidas. El caso de Sol Ciret, que finalmente, después de muchos años, se cerró con ella muerta a mano. Señorita, yo no quiero que sea ese caso. Yo no quiero, yo no quiero y no quiero pensar que ustedes como autoridades se olviden del caso de Flor María Palomino Maturano. Teniendo a un presunto ya responsable. ¿Qué es lo que más quieren en este caso? Caramba. Tienen a un presunto responsable que la familia se indica como un presunto secuestrador. Están los nombres de los que han cobrado el dinero. No lo pueden atrapar. Esa mujer tiene Ruc, la Jessica Ivón, Torres Reyes, tiene hasta Ruc. Vamos a irnos y sabemos que tus familiares que están en Pisco, que están via Zoom contigo. Joana, regreso. ¿Cómo estamos con la señal, por favor? Porque queremos escuchar a los familiares de gente alrededor de Pisco que se han concentrado a las escuelas del poder policial a esta hora. Contigo, Joana, buenas tardes nuevamente. Cuéntame. Gracias, gracias, Lady. Acá en el frontis de la Comisaría Sectorial de Pisco, donde hay amistades, hay familiares de Flor María que están pidiendo justicia. Acá tenemos una amiga, mi amiga, que también va a dar a conocer también su opinión. Pedir justicia, mira, un mes, un mes con 24 días y hasta el día de hoy no aparece. No hacen nada, amiga, absolutamente no hacen nada. La queremos a ella ver ahorita, tener y mira, absolutamente no sabemos nada de ella. Sabemos, dicen ahorita, por intermedio de otras personas que ya chaparon, que ya entregaron, pero no hablan nada, no dicen dónde está nada. No sabemos nada. Queremos solamente saber dónde está ella, nada más, amiga. Así es que existe la incertidumbre acá. Vamos a seguir recopilando opiniones de diferentes familias y amigas. Sí, es cierto. Si bien es cierto, han inspirado a varios, pero lo importante, mi hermana, no está, no se sabe nada de ella. Dicen que la han golpeado, dicen que la han agarrado de manos, de pies, de muchas cosas. No sabemos qué se pasa, señorita. Señorita, no podemos comer, no podemos dormir. Pensando que puede, ya ha pasado. General, no puedes desaparecer. Ayúdenos. Ayúdenos a encontrar a mi hermana con vida, por favor. No tenemos ni idea. No hay consuelo de tenerla. Ayúdenos a tener especializados. Cosa que no la está en pico, ni siquiera quita. Como familiar, me pongo en el dolor de ustedes y es difícil entender o hacerles entender al sistema judicial, a los jueces, que muchas veces les falta empatía y que abusan de su autonomía para poder negociar con el dolor de muchas familias en el país. Abuso sexual, violencia, mujeres desaparecidas, estadísticas, señores, que siguen creciendo en el Perú. Estadísticas que nos duelen en el corazón. Son cinco años, casi seis años de una marcha tan importante en el país como este 13 de agosto, ni una menos. Y hasta ahora continuamos llorando por nuestras muertas. Continuamos llorando para que encuentren a nuestras desaparecidas. Y este caso de Flor María Palomino Maturano, una abogada muy conocida, muy reconocida en pico, que está 53 días desaparecida y que el dolor de su familia seguramente es el dolor de usted que nos está mirando en casa. Que también tiene un familiar desaparecido y que nadie hace nada y que las hacen sentir que su familiar no vale nada y que pagan la búsqueda y que no la quieren encontrar. ¿Cómo les explico a esta gente, a esta familia, cómo les explico o qué les digo yo, como cualquier ciudadano de mi país, que tengan consuelo cuando no les puedo decir eso, cuando tengo que decirles que persistan, vayan hasta el final. La ministra de la mujer, Diana Virulay, ¿por qué no nos ayuda? Mi hermana es una mujer, mamá. ¿Por qué deja que la desaparezcan? Nosotros no la olvidamos. Mañana es tarde noche, estamos pensando en ella. Ayúdenos. Yo hago un llamado directamente al ministro de la mujer que imagino ha ubicado, el ministro de la mujer ha intervenido en este caso. Nada, señorita, nunca nos llamaron. Nada. No tenemos, no le digo que ni nuestra propia autoridad de pico ni nuestro alcalde se acercó. Debemos hacer un llamado inmediato al ministro de la mujer para que pueda intervenir en este caso. El ministro del interior, por favor, eso va a ser con estos casos. El ministro del interior, por favor, eso va a ser con estos casos. El ministro de la mujer, yo entiendo que sí, como a todas nos dicen o como me dijeron alguna vez a mí cuando me acerqué al min a pedir ayuda o cuando yo preguntaba al abogado de oficio que me ponían. ¿Tienen carga procesal? Lo sé. Porque ahora que soy abogada lo sé, pero la atención, el tratamiento que le dan a cada caso y el seguimiento debe ser constante también. Así como uno tiene que entender que tienen muchos casos atrás que me espera, ustedes también tienen que entender que el dolor de esta gente, el dolor de estas personas no puede esperar. Y que lo único que exigen es que intervengan ustedes, como se dice creyamente, metan la mano como sistema judicial, como ministro de la mujer, para que este detenido y presunto secuestrador hable. Cuente la versión y diga dónde está esta mujer, porque ya hay cómplices, ya ha identificado cómplices, presuntos cómplices y un presunto secuestrador. Y hasta ahora no hacen absolutamente nada. Necesariamente, ¿qué les han dicho a ustedes? ¿Por qué este hombre no habla y por qué hasta ahora la investigación no ha corrido un curso, un procedimiento seguros de ustedes? Solo dicen que están investigando, pero señorita, como ya mi hermana ya la cree muerta, ya la dieron por muerta, por eso la han olvidado. Ya nos dicen, ya tu hermana está muerta, ya él se deshizo de ella. Pero no podemos simplemente decir, está muerta. No tenemos ni el consuelo de tenerla. No pueden hacernos eso. Que nos ayude, porque la de Nicli de Lima nos manda a su gente, al equipo, a un equipo especializado. Si está todo, está todo para que la encuentren, por favor. Y tenemos un video de la última vez que se vio a Flor María Palomino Maturano. Vamos a ponerlo nuevamente, señor director, en pantalla, para que el público pueda ver cómo es que empieza esta historia. General Luistera, vía nueva, por favor, póngase la mano al pecho. A ver, ahí vemos a Isabel, perdón, a Flor María Palomino Maturano, la mujer abogada, abogada exitosa en Pisco, que desapareció hace 53 días. Fue la última vez que se le vio en ese video, se ve exactamente que ella sale de su casa, ¿de dónde está saliendo de su casa? Sí. Sale de su casa, se dirigía, según lo que nos cuenta la familia, a encontrarse con el ex enamorado. No, ella se iba a almorzar, pero ahí en los videos se ve que a ella la llaman insistentemente, la llaman, la llaman. Cuando hemos pedido el levantamiento telefónico, sale que ha hablado con él, porque ella lo tenía grabado. Sale ahí, y él simplemente no quiere decir nada, no quiere hablar nada. Los videos se ven cuando él la recoge, cuando él se la lleva, que sube, todo, todo sale. Pero en el video también podemos, señores, identificar que ella está con una blusa, una blusa de manga larga, blanca. Es una polera rosada, una polera rosada con... Y un pantalón negro. Una ley negra, zapatillas blancas con rayitas negras. Ese fue el último día que Flor María Palomino Maturano salió de su casa, desapareció para nunca más volverla a ver. 53 días de desaparición de esta mujer, que es una abogada exitosa en Pisco, y que ya tienen a un detenido, que es el ex enamorado de hace 12 años, que no quiere hablar. Y que según la familia de esta mujer desaparecida, se ha acogido al derecho del silencio, no quiere hablar, no quiere decir absolutamente nada. Está detenido. Y también ya habrían capturado o tendrían dentro de la investigación a cómplices de un presunto secuestro por parte de ella. Y todavía no la atrapan. A esas dos mujeres que han cobrado el dinero de mi hermana, no la atrapan. Ya están plenamente identificadas. Por eso pido ayuda a la población. Somos mil ojos, millones de ojos acá. Si la justicia no nos ayuda, por favor, por piedad, con pasión, con mi hermana. Si alguien sabe del paradero de estas mujeres. De Jessica Ivón Torres Reyes, de nacionalidad peruana. También de la ciudadana venezolana. Sé que hay muchos venezolanos. No sé la ONG venezolana. Serían las cómplices tú. Sí, Miguelina Abregueu Secaira. Ok. Por favor, comuniquen a la policía. Llamen. Ellas tienen orden de arresto. Por favor. Efectivamente. Para que ellas digan qué fue con mi hermana. Yo tengo un documento donde a ti te han puesto todo lo que tendrías que ver dicho en el programa. Identifican a Jessica Ivone Torres Reyes, ¿verdad? Sí. A Miguelina Abregueu Sequeira. Abregueu Sequeira. Que serían las presuntas cómplices de este hombre detenido con nombre. Sí. ¿Cuál es el nombre de este hombre? Hipólito Javier Jaque Staipe. Que está detenido, señores. Me tengo que ir a un corte, Isabel. Regreso conmigo inmediatamente, señores. Porque estamos con el caso de Flor María Palomino Maturano. Una abogada exitosa en Pisco. Que ha desaparecido hace 53 días en Pisco. Y todo el pueblo se ha levantado. Su hermana pide justicia. A pesar de que ya tiene ningún detenido. Y que se ha acogido al derecho de silencio. Que no quiere hablar dónde está la hermana. Sería el presunto secuestrador. Me voy a un corte y regreso con más detalles de esta historia. Vuelven. Venía de un cono. Y por pasar al costado de ustedes, entonces me he tenido que ganar una sarta de insultos y discriminaciones. Que regreso el hueco no me había salido. Que regreso el hueco no me había salido. Pantay. Señores, continuamos con un caso que en este momento nos está impresionando y preocupando. Todo Pisco se ha levantado por el caso de Flor María Palomino Maturano. Una abogada muy reconocida en Pisco. Que lleva 53 días desaparecida. Y que ya hay un detenido. Y que sería el presunto secuestrador. Y que esta persona se ha cogido el derecho del silencio. No quiere hablar. Mientras su familia, llorando, llena de dolor, exige justicia. Y que el procedimiento sea llevado por otro lado para que este sujeto hable. Pero a esto le sumamos que este hombre, este hombre que es acusado de presunto secuestro y desaparición de Flor María Maturano, una mujer abogada exitosa en Pisco, habría sido el ex enamorado de hace 12 años de esta abogada desaparecida hace 53 días. Su familia, Isabel, su hermana, y en Pisco, los vecinos, la ciudad en general, están indignados. Porque hasta ahora no encuentran justicia. Yo te pregunto una cosa, Isabel. Este hombre, cuando era pareja de tu hermana, ¿la violentó alguna vez en su relación? ¿La violentaba? Mire, yo tengo entendido que fueron enamorados, pero ella termina la relación. Porque hasta ese momento, él no tenía esos antecedentes que tiene ahora. Ya, pero, este, mi hermana le termina. Y él la secuestra. Él ha cumplido condena. Ya en Cachiche, anteriormente, por cuatro años. ¿Ese hombre? Sí, sí, señorita. ¿Qué? ¿Me estás diciendo? Yo no sé cómo, ¿cómo? Quizás mi hermana creó que la gente iba a cambiar. ¿O qué le dijo? No entiendo cómo. ¿Cómo llegó a comunicarse de nuevo con él? ¿Cómo volvió a confiar en él? ¿Tú me estás diciendo? Con engaño, no sé, no sabría decirlo. ¿Este hombre por qué estuvo preso? Porque se la llevó a mi hermana. Él tiene una denuncia por violación. ¿Tu hermana era menor de edad en ese entonces? No, se la llevó contra su voluntad, no era menor de edad. Pero se la llevó contra su voluntad. No, estamos hablando que sí tuvieron una relación llena de violencia. Hace 12 años. Y él estuvo preso por haberla violentado a tu hermana. Sí, fue su enamorado. Y cuando ella terminó la relación en represaria, se la llevó. O sea, ¿tú me estás diciendo que es que Flor María Palomino Maturano, esta abogada que ya se ha aparecido 53 días en Pisco, y que el ex enamorado que tuvo hace 12 años está detenido y que se acoge al derecho de silencio, ya cuando tuvo la relación con tu hermana, ¿la habría violentado y estuvo preso? ¿Cuántos años estuvo preso? Cuatro años, señorita. ¿Salió de la cárcel? Solamente le dieron cuatro años. ¿Salió de la cárcel y le buscó a tu hermana nuevamente? Sí, señorita. Por eso acá todo esto es venganza. Venganza y el dinero. Porque en ese tiempo mi hermana no tenía dinero. No sé cómo se averiguó, porque lamentablemente mi hermana quería comprar un terrenito. ¿Qué hizo todo esto? A ver, quiero respirar y quiero procesar un poco lo que estamos escuchando, señores. Y esto es una historia real. Esto no es cine, esto no es una película, esto no es una serie. Aquí está la historia de Flor María Palomino Maturano, una abogada exitosa en Pisco, que ha desaparecido 53 días y que su expareja sería el presunto secuestrador de esta mujer y se ha cogido el derecho del silencio. No quiere hablar. Pero a eso se suma que este mismo hombre estuvo preso cuatro años por haber violentado a la misma mujer. Salió de la cárcel, la volvió presuntamente a buscar y presuntamente sería responsable de la desaparición de Flor María Palomino Maturano, una abogada exitosa en Pisco. ¿Me pueden explicar, señores de la autoridad en el Poder Judicial de Pisco, cómo teniendo antecedentes este sujeto de haber estado cuatro años en la cárcel, ustedes hasta ahora no terminan una investigación porque no encuentran un presunto responsable porque se acogió al derecho del silencio? ¿De qué estamos hablando? Señora Leidy, lo que pasa es que cuando le dan la orden de captura, por eso digo, hay algo raro acá porque él se siente muy seguro en ICA, él se fue a ICA. La orden de captura está justamente por el secuestro de mi hermana en Pisco. En ICA hacen la intervención y el fiscal de ICA es el que hasta ahora, después de su captura, después de 14 días, no entrega las copias de la carpeta fiscal de la intervención de este sujeto ni de los celulares que han encontrado cuando sabe que los celulares son importantes para la investigación, para que encuentren a mi hermana. Pero, ¿qué tipo de contactos o qué tipo de privilegios puede tener un presunto secuestrador? Señorita, no quiero creer que esto tenga un fin político. ¿Por qué dices eso? Porque él es hermano del asesor, del exalcalde Juan Mendoza Uribe. Uno de sus asesores es hermano de este hombre. ¿Ya? Ya, y es lo único que puedo pensar. ¿Que le están ayudando por ahí? Puede ser, puede ser, porque cuando se le pregunta al señor Juan Mendoza Uribe sobre el caso, le preguntan, y él dice, normaliza esto, dice, ella no es la única secuestrada cuantas mujeres perdidas que hay. ¿Qué? Así dijo, y señor, pero usted no puede tener un exo ya que uno es su asesor, es uno de mis asesores, pero su asesor no es hermano del imputado, ¿Para qué hagan eso? ¿Qué ha pasado? No, yo no tengo por qué saber nada porque yo no tengo que ver los cosas de sus asesores. Yo le pregunto a esta persona política que está que va por ICA, ¿verdad? Sí, se está postulando para la región. Se está postulando para la alcaldía de ICA. No, no, la región. La región de ICA. Imagínese usted. Señor director, pongan nuevamente el video de la última vez que vieron a Flor María Palomino Maturano. Porque es bien raro. Esa abogada exitosa que desapareció hace 53 días en Pisco y que tienen un detenido que sería su presunto secuestrador y un ex enamorado de hace 12 años quien estuvo 4 años en la cárcel por violentar a esa misma mujer. Según lo que nos cuenta su hermana. Miren ustedes. Estaba ella con un polo rosado de manga larga, un pantalón negro, zapatillas blancas, y fue el último día que se le dio a Flor María saliendo de su casa. Lo que cuenta su familia es que este hombre presuntamente la habría buscado después de salir de la cárcel para comprar un terreno porque ella quería ver un terreno. Según lo que cuenta su familia, se habría encontrado con este sujeto y tendría cómplices de esa desaparición. Sí, señorita. Él sale en el 2014, sale libre. Él ha estado tratando de ganarse su confianza de ella de nuevo, aduciéndole, no sé, que la quiere, que lo hizo de locura, lo típico de los violentos. Después, nosotros no sabíamos, señorita, que si nosotros hubiéramos sabido que este hombre la buscaba o la llamaba, le hubiéramos hablado a mi hermana, hubiéramos hecho algo. Para que ella entre en razón. Exacto, señorita. Ella no sé cómo, con qué, no sé cómo pudo volver de nuevo a contactarse con ella, ganarse su confianza. ¿Cuántas? Y ella fue justamente porque él había comunicado que había un terreno en San Miguel y allá en San Miguel es donde la capturan a ella. ¿Cuántas mujeres? La privan de su libertad, señorita. Sí, me dice producción, disculpen, me dice producción que se ha comunicado con nosotros y se van a comunicar con la familia y el ministro de la mujer acaba de comunicarse con nosotros y nos han prometido, Isabel, que se van a comunicar con ustedes para que intervengan en este caso. Eso dijeron la vez pasada, señorita, este caso no es de ahora, este caso ya tiene 53 días. Y nos han ayudado. Nunca se han comunicado con ustedes. Nunca se han comunicado con ustedes. Ni el alcalde de Pisco, ni la dinincria, la dinincria, por favor, de Lima, el personal especializado, por favor. Yo quiero, yo quiero hacer un llamado. General Luis Vera, por favor, con compasión, usted tiene madre, tiene hermana, tiene hija. Por favor, no abandonen a mi hermana. Mi hermana tiene que estar viva, ayúdenme a encontrarla. No me la entierren en vida. Por favor, general, yo quiero, apiádese de nosotros. Haga caso a la fiscalía de Pisco. La fiscalía de Pisco le está pidiendo por segunda vez. Ya que la primera vez no nos ayudó, vaya, por favor, con su equipo especializado, porque si bien es cierto, el mayor Dionisio nos ayuda. Está viendo el caso. Nuestra comisaría tiene deficiencia porque es prohibición, no tienen los equipos especializados. No tienen ni siquiera el prevento de seguridad a la misma policía. Yo quiero, ayúdenos, por favor. Yo quiero hacer un llamado, Isabel, yo quiero hacer un llamado. Lady, el fiscal de ICA que entregue esos actos, ¿por qué no lo entrega al fiscal de Pisco? Te entiendo, todo lo que quieras decir y yo acepto todo lo que tú quieras decir porque me pongo en tus zapatos y estuve en algún momento como víctima y viendo a mis familiares pidiendo justicia por mí muchas veces sentada, pidiendo ayuda al sistema judicial, pidiendo ayuda a los medios de comunicación y sé lo que está sufriendo. Soy mamá, soy madre de familia, soy hermana y haría lo mismo por mi hermana si le pasara la situación que ustedes viven. Lucharía por ella y no me cansaría de buscar a mi hermana. Yo quiero aprovechar, hacer un llamado a la mujer que nos está mirando en pantalla que por favor mire este caso como ejemplo de lo que no puede pasar en sus vidas si son violentadas, no pueden regresar con sus agresores, ellos no cambian, jamás van a cambiar. Se vuelven más expertos. Si te tocó una vez y te violentó, lo metieron preso, no vuelvas nuevamente a caer cuando salgan a buscarte y esto es también un aviso para las autoridades de que los agresores no tienen reforma y que posiblemente salgan de la cárcel y vuelvan a hacer lo mismo. Mano dura y sanciones ejemplares es lo que debemos tener en el país. Isabel, yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros el día de hoy y tiene las puertas, escúchame Isabel, tiene las puertas abiertas de este punto. Mi hermana no, mi hermano no hay quien la busque. Nos sentimos abandonados de nuestras autoridades. El ministro del interior Willy Huertas ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo por la población peruana? Vamos a seguir normalizando la desaparición de las mujeres, los secuestros, las extorsiones, los asesinatos. Ayúdenos, población en general ayúdenos a obtener información de estas mujeres. Tienes mucha razón, Isabel, yo sé que quieren justicia, tienen las puertas abiertas para que continúes informándonos de cómo va este proceso, Isabel. Tienes acá, cuando tú quieras venir a contarme si esta persona que es un presunto secuestrador ya esté con una sanción ejemplar de acuerdo a ley y nosotros vamos a estar vigilantes a cómo va de aquí después de haber renunciado este caso. Te agradezco de corazón la confianza, te doy mi fuerza, mi valentía para que continúes con fe en el corazón porque sé que su hermana está bien y está viva, está con vida y que no debe ser olvidada. Nosotros, señores, vamos a cambiar de tema ahora, vamos a cambiar de tema porque hay más de qué hablar, hay más que denunciar en este país y la discriminación es un tema que siempre sucede en el Perú. Una mujer, señores, acusa a un grupo de vecinas en Miraflores por maltratos y discriminación. Se trata de una animalista que habría recibido insultos y ofensas cuando paseaba con sus mascotas. Adriana Muñoz señala que el rechazo que recibió fue hacia ella y sus perros. Vamos a ver el enfrentamiento que esto ocasionó. Toda la historia. Adelante, señor Viento. Es la que me ha dicho que soy una loca, me ha pegado, o sea, no me ha pegado, me ha empujado, me ha empujado y me dice tócame tú también, tócame tú también, yo te toco y tú me tocas. Yo te toco y tú me tocas. Solamente he pasado al costado de ustedes y por pasar al costado de ustedes entonces me he tenido que ganar una sarta de insultos y discriminaciones. ¿Me he tenido una sarta de insultos y discriminaciones? Este es el trato que un grupo de vecinas en Miraflores le dio a Adriana Muñoz. Le increpan que ella no vive en el distrito, dice Adriana, que se trata de discriminación, que se trata de discriminación, pues estas mujeres se habrían incomodado por la presencia de los perros que ella pasea. Yo estaba solamente paseando con mis perritos, estaban con las correas y me llenaron de improperios, me dijeron que me vaya, que no debería estar ahí, mil improperios en ese momento, mil improperios en ese momento, ya de un nivel superior, este, entre insultos, entre menospreciar mi trabajo, entre menospreciar el hecho de cómo me vestía porque no podía hacerme las florinas y vestía de esa manera, en que me dijeron que quizás venía de un cono, que regresé el hueco cuando me había salido, y regresé el hueco cuando me había salido, y... Esta situación se produjo muy cerca del Parque Miguel Grau el último viernes. Podría ser animalista, podría dedicarme a esos nueve años, pero no quiere decir que por eso yo voy a encupir las reglas. No voy a soltar a mis perros en lugares que no debería soltarlos. Esto no es algo realmente agradable para mí. Esto no es algo realmente agradable para mí. Adriana llega hoy a Guilofuerte con más pruebas del maltrato que recibió. Sus mascotas no habrían sido del agrado de estas señoras. Exige más respeto y tolerancia para que actos como estos no se repitan. Estamos con Adriana Muñoz que denuncia discriminación en el distrito de Miraflores. ¿Cuántas denuncias hemos tenido en el mismo distrito, señores? Muchas que hemos expuesto. Pero esta vez Adriana Muñoz es animalista y no solo viene a defenderse ella misma, viene a defender a su mascota, por decirlo, una mascota que en este país tiene un derecho, tiene un derecho y mucha gente se le olvida y también mucha gente se le olvida el respeto que debe tener por las personas y por estos animalitos que son parte de nuestras familias. Adriana, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mujer? Porque tú has publicado ese hecho viral en TikTok un video donde evidencias maltrato, discriminación según lo que cuentas dentro del contexto del video. ¿Qué pasó? Mira, yo estaba pasando por ahí y yo de hecho lo he comentado en otros canales, yo para ser bien franca, yo ya conozco a estas personas desde hace un tiempo atrás. ¿Ya? Para ser claras en el asunto, de hecho hay un parque de perros que se encuentra a metros de donde yo estaba, pero muchas veces hay personas que entran a dormir, a drogarse en el espacio, entonces una vez el serenaje me dijo, señorita, mejor no entre porque puede ser perjudicial porque hay personas X ahí, entonces me mandó a la parte de arriba del parque. ¿Ya? ¿Dónde justo estaban estas personas haciendo ejercicio? habían otras personas haciendo ejercicio, entonces yo le dije, oye, pero tipo yo quería soltarlos un ratito y me dijo, sí, pero aquí no, mejor vaya más allá, entonces yo me fui más allá y me fui al acantilado, y en el acantilado llegó días después, porque eso sí fue días después, llegó otro serenaje y me dijo, señorita, los perros pueden irse abajo del acantilado y se pueden caer, entonces le dije, ah, ya, dale, no te preocupes, me dijo, ¿me puedo ir a otro sitio? y me dijo, sí, vayas tú un poquito más allá, entonces me fui un poco más allá y era donde estaban esas señoras bailando, pues no, entonces yo le digo al señor, pero eso ha sido ya hace un tiempo atrás, porque a mí me gusta ser clara y ser franca con lo que digo, entonces... ¿Y qué pasó ese día que tú evidenciaste? Cuéntame ese episodio, esta mujer que sale en tus videos, aquí tú significas como discriminadora, estaba que bailaba en el parque, tú llegas con tu perro, ¿qué pasó? Sí, 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 yo paso con mi perro, esta vez paso con mis perros amarrados, acerca de una señora, comprendo perfectamente que la señora puede tenerle miedo a los cachorros, comprendo perfectamente que no le pueden gustar y yo pasaba con mis audífonos hablando de la muerte de Diego Bertis con mi hermana, o sea, pasaba en mi mundo totalmente y es que la señora empieza a decirme que mi perro se le podía meter en las piernas, que era totalmente válido, pero la manera en la que me lo decía y las formas en las que me lo decía era como que no, acá está acá la otra vez, que caiga ya, yo distraía, volteaba, agarro mis audífonos y le digo como que ¿qué pasó? ¿no? O sea, como que ¿qué pasa? porque yo no había hecho nada, felizmente había un serenazgo que estaba ahí, ¿ya? entonces yo le, me dicen, no, que sí, empiezan como que a gritar, entonces cuando se arma la jarana, cuando yo les digo no me pueden votar de acá porque no tienen un permiso de exclusividad del parque. Pero ella te había votado ya con tu perro del parque. Claro, no exactamente ella, pero ya sabía, me habían dicho como que sí, que sale de acá, que ya varias veces estemos listos por acá, que esto que el otro, entonces el serenazgo me dice, le digo señorita, ¿no? como que le digo y ahí es que se acercan y me dicen, tú no puedes decirnos esto porque nosotros pagamos nuestros impuestos en el parque, ¿no? Nosotros hemos venido a, tú no tienes por qué decirnos nada, que esto que el otro, que esto que acá, entonces obviamente ahí es que empieza pues todo el bolondrón. Justamente vamos a hablar de una de las partes, tenemos el video registrado de todo este hecho señores, porque Adriana grabó totalmente todo, o sea, grabó todo, todo el hecho y parte del video que primero vamos a mostrar es cuando a ella, según lo que menciona en su video, le decían que no era bienvenida al parque Miraflorino donde estaban haciendo ejercicio y mucho menos con su perro. Adelante señor Diego. Ni ofenderme, ni va a decir, esa señora que se está riendo allá es la que más me ha ofendido. Es la que me ha dicho que soy una loca, me ha pegado, o sea, no me ha pegado, me ha empujado y me dice, tócame tú también, tócame tú también, yo te toco, tú me tocas. ¿Se da cuenta señora? Oye, ¿vamos a terminar nuestro desayuno por esto? Vámonos, vámonos. Esa señora me ha quitado el celular de la mano, no tenía por qué hacerlo tampoco. Pero tú estás molestando, ándate de acá, una persona que es bienvenida, se va, Es un parque señora. ¿Qué qué? Es un parque. Ese video relata un poco de lo que tú evidencias, que según lo que te había dicho la señora era que tú no eras bienvenida, y ya te había, tal y como es tu descripción, empujado, ¿no? ¿De qué manera te empujó? La señora me empezó a como que a golpear el hombro, creo que como para provocarme, como, ¿no? Entonces yo le dije, señora, todo lo que usted quiera, pero no me toque, porque yo a usted no la estoy tocando. Y me dijo, pero tócame, yo te toco, tú me tocas, y así nos metemos en un problema. Y yo, ¿yo por qué quiero un problema con usted? Yo no quiero un problema con usted. Ahora, me da mucha pena realmente, porque sé que hay buenas personas que bailan ahí, de hecho, mi hermana antes también iba a bailar ahí, hay un video que es el que sale, que yo camino con mis perros la correa, y mi hermana baja desde ahí, y este, que lamentablemente también han salido a decir, claro, justamente de eso quiero que me hables tras el corte, porque me tengo que ir a un corte, ¿cómo se llama el nombre de tu perrito? Can. Can. Sí. O sea, Can habría sido también discriminado. No, 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 esos son otros perritos que también son mestizos. Son otros perros. Sí. Según lo que tú cuentas, y quiero que me digas esto, si es cierto, que a tu perro lo llamó Chusco. Sí. Me voy a un corte, me voy a un corte, señores, y regreso con más de la versión de Adriana Muñoz que viene a denunciar discriminación por parte de una persona que vive en el distrito de Miraflores y haber discriminado a sus mascotas, a sus perros, diciendo los Chusco, según lo que nos cuenta. Con todo eso, volvemos a hacer un corte. Gracias. En Vilo Fuerte estamos para escucharte. Escríbenos y cuéntanos tu caso o denuncia al WhatsApp que aparece en pantalla. Estamos con Adriana Muñoz, una jovencita que denuncia haber sido discriminada en un parque de Miraflores. Ella estaba paseando algunos perritos, ella se dedica a pasear perritos como siempre lo ha hecho hace muchos años en su vida. Nunca había tenido este tipo de problemas. Es la primera vez que siente ella que la han discriminado de tal manera, no solo hacia su persona, sino también hacia sus perros, diciéndole Chusco una mujer llamada, una mujer llamada Francis Nathan Levy, que sería la mujer que supuestamente, presuntamente, la habría discriminado tal y como ella lo ha identificado y lo ha sentido, señores. Pero vamos a ver parte del video cuando ella publica evidencia en las redes que se le ha hecho viral donde la señora presuntamente le habría dicho que sus perros eran Chuscos. Adelante. ¿Qué me dijiste? ¿Qué te vayas a hacer? ¿Me dijiste que me lo vayas a hacer? Muy educadamente me dijiste que me lo vayas a hacer. ¿Por favor? Adriana, Adriana, escúchame. Adriana. ¿Pero podemos irnos allá donde? ¿Por un real? Suelto. ¿Mi perro Chusco? ¿Eso te parece bien? Mi perro Chusco, perfecto. Es una discriminadora, señora. Es una discriminadora. Porque a mí también me has dicho que yo no parezco Miraflorina. Te dijo que tu perro era Chusco. A ver, cuéntame, digamos, dentro del contexto de lo que se puede escuchar muy lejano pero que se logra de alguna u otra manera identificar porque tú lo mencionas también. Claro. Yo creo que la señora ya no sabía qué más decirme. Entonces, creo que simplemente optó por mirar a mis perros. Claro, son perros mestizos, son perros criollos. Que yo los paseo y me dijo encima tu perro Chusco con rabia. La señora ya decía que tenía rabia solamente porque los perros eran Chuscos. Como verás, hubo otras señoras amables que intentaron acalmar también a la señora a explicarle que eran personas mayores y que tenían que guardar la compostura ante estos casos. Pero, pues, lamentablemente no se dio. A ver, señoría, ¿me puede repetir, por favor, este video donde ella estaría mencionando que sus perros son Chuscos y con rabia? A ver, porque esto de verdad a mí también me enfurece un poco o me enfurece bastante por no decirlo de otra manera. También tengo, ustedes saben, creo que todos los que me conocen saben que tengo siete perros, ¿verdad? y que muchos de ellos he recogido de la calle también. Y para mí no tienen ninguna raza identificativa, para mí todos son iguales y los amo y los quiero. Vamos a verlo adelante. ¿Qué me dijiste? ¿Qué te vas a hacer? Me dijiste que me lo vayan a dar. Muy educadamente me dijiste que me lo vayan a dar. No, no, no. No, 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 no. Adriana, Adriana, escúchame, Adriana, pero podemos irnos allá donde... Con rabia, suéltala. ¿Mi perro Chusco? Mi perro Chusco, perfecto. Es una discriminadora, señora, es una discriminadora. Porque a mí también me has dicho que yo no soy Miraflor, no parezco Miraflorina. Miren ustedes cuántos comentarios hacemos también del gato de la vecina o de cualquier persona en general y decimos oye, tu gato techero, ¿no? Y cuando el gato es techero es lo peor que puede existir y no nos damos cuenta que de ahí parte, parte el sentir de la discriminación, por favor, tomemos conciencia. A estas alturas, en pleno siglo XXI, vamos a estar diciendo tu gato techero, tu gato chusco con rabia. Ay, por favor, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Vamos a mostrar otro video que nos trae Adriana y también lo publica y es público este video en las redes sociales en TikTok donde se le vería presuntamente a la señora burlándose, ¿no? Y la bota y la corre presuntamente del parque que es público. Adelante. ¡Fuera! 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 No puedo creer lo que acabo de ver! O sea, todas se juntaron a votarte. ¿Esa arenga de fuera era para que te vayas al parque? Sí, un grupo de señoras fue la que se sentaron ahí. Es increíble. O sea, yo lo vi y de repente dije, esto parece un juego de niñas. Así que, este, ya en este momento... A ver, a ver, es que esto ya pasó mis límites, señor director, póngalo de nuevo. O sea, póngalo de nuevo, por favor. Miren ustedes cómo la votan en conjunto. Seguro que nos cuenta Diana del Parque. ¡Fuera! 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 Miren ustedes un grupo de mujeres, un grupo de mujeres donde estaría la señora Francis Nathan Levy, sería la presunta discriminadora, ¿no? Porque ya, miren, miren lo que hacen, yo no puedo creerlo. O sea, llegamos todos a una madurez, a un punto de nuestra edad, que este es un comportamiento correcto, me pregunto yo y lo hago en términos generales. Señora Francis, ¿cómo puede ser posible que según lo que nos cuente según la versión de Diana, usted junto a sus amigas o junto a las mujeres que están ahí, estén atacando a otra mujer? O sea, mujeres que atacan a mujeres. ¿Así estamos en este país? O sea, ¿así estamos en este país de actuar de esta manera? ¿Por qué nos comportamos de esta forma? Me pregunto yo. Dime una cosa, ¿qué hiciste en ese momento cuando todas te gritaban fuera del parque? Mira, la verdad es que yo creo que en ese momento se tiene que tener un poco de madurez porque era como una arenga de colegio literalmente y simplemente me dice a un lado, de hecho hay una señora que en ese momento yo estaba grabando y me arranca el celular entonces le digo, señora, pero no me quita el celular y me dice, no, pero yo te lo quito porque esto y porque lo otro y porque aquí. De hecho me lo devolvió como que de mala gana y es que la serenazgo me llama a un lado y me dice como que señorita, venga para acá, que no sé qué cosa, hizo que el otro. Entonces ahí yo vuelvo a grabar y le digo, justamente en esa grabación porque tenemos más videos que no has publicado, tengo entendido algunos videos que no se han hecho viral y que hoy día en la tarde, hoy día en nuestro programa van a conocerlo ustedes, es increíble señores lo que vemos en pantalla que un grupo de mujeres que estaban bailando en un parque habrían presuntamente discriminado a Adriana con sus mascotas, con sus perros, llamándole presuntamente chuscos y votándola fuera, fuera, fuera del parque, pero hay más videos y tras el corte usted los verá, volvemos. En Vilo Fuerte estamos para escucharte, escríbenos y cuéntanos tu caso o denuncia a la cita que viene a denunciar al programa discriminación por parte de Francis Nathan quien habría ejercido una supuesta discriminación según su versión, pero habíamos hablado de distintos videos y en uno de los videos que hemos expuesto se ve a la señora Francis con más mujeres diciéndole fuera, fuera, fuera del parque. Yo te pregunto, Adriana, psicológicamente, ese es el video, vamos a repetirlo para que el público entre en contexto. La mujer que usted ve en pantalla de negro sería la señora Francis Nathan Levy, la supuesta discriminadora, quien habría discriminado a Adriana y a sus perros, diciéndole chuscos a sus perros, votándola del parque. Miren ustedes, vamos a escuchar. Ese sería el preciso momento de cuando todas estas personas se dirigen a Adriana votándola del parque. Miren qué tal comportamiento. Yo estoy sorprendida, de verdad, no entiendo por qué se comportaron de esta manera, qué fue lo que pasó para ellos, cuál es la verdad de la señora Francis, qué pasó. No lo podemos escuchar porque no la hemos podido ubicar, hemos tratado de ubicarla y ha sido imposible en este caso escuchar su versión. Tiene las puertas a salir a la señora Francis de venir al programa y contar su versión también. Pero, te preguntaba, ¿cómo te sentiste tú psicológicamente después de escuchar todo lo que ellas te decían? No es la primera vez que me he encontrado con personas que tienen malos tratos hacia mí por el estilo de trabajo que hago, pero definitivamente creo que esta vez superó mi césped, o sea, me superó totalmente, me abrumó porque ya era un grupo considerablemente más grande. No puedo decir que eran todas las señoras, me daría pena señalarlas a todas, pero sí, sí de hecho me dolió, pues, ¿no? Claro, y aparte tú cuidas perros, es un trabajo digno, es un trabajo dedicado y especializado. No cualquiera tiene la paciencia y el amor y el respeto para los animales, pero miren ustedes, según lo que cuenta Adriana, ellas no la tendrían presuntamente o la señora de enero no la tendrían presuntamente, pero tenemos otro video, señor director, vamos a poner el siguiente video donde Adriana señalaría, ¿verdad?, que se le nazgó la ayuda cuando se da cuenta de lo que estaba presuntamente viviendo una discriminación. Adelante. Señora, ¿pero usted ha sido consciente de todas las humillaciones que me han dicho? Sí, ahorita yo acabo de llamar, van a mandar, dice ya. ¿Ha escuchado todos los infraterios que me han dicho? Sí. Son personas mayores, a veces uno tampoco se puede perder con los infraterios. Y la señora también ha escuchado como me ha dicho, yo te toco porque te quiero tocar, te toco porque te puedo tocar, a ver, tócame tú, ¿se está dando cuenta? ¿O usted ha sido testigo de lo que me ha dicho? Perfecto, señora, perfecto. Me parece. Bueno, Adriana, yo quiero agradecerte que has estado con nosotros, el tiempo nos ha quedado cortísimo. Gracias a ustedes. Que esto quede, por favor, sentado de alguna otra manera para que no vuelva a pasar porque todos merecemos respeto de todas las maneras que existan. Adriana, gracias por la confianza. Gracias. Señor, ya me tengo que despedir pero voy a mandar un saludo a mayor Dionisio Priño de la comisaría de Pisco del caso anterior que hemos pedido. Señor, señor Dionisio, de comisario de la comisaría de Pisco, por favor, sigan buscando a esta mujer porque necesitamos encontrarla. Ha hecho un gran trabajo según lo que me cuenta la familia. Sigamos buscándola, por favor. Lo dejo con Betty la Fea para que usted no se pueda cerrar el capítulo que será impresionante. Lo dejo con ella. Chao, chao. Nos vemos mañana.